¿Qué es el perfil de los candidatos a la Asamblea Nacional? ¿Qué es el perfil de los candidatos a la Asamblea Nacional? Es la unidad de los que pensamos distinto y somos capaces de sacrificar ese pensamiento distinto en aras de un valor superior común que es la democracia. Entonces, pero sí compartimos principios y valores fundamentales para construir ese proceso democrático y esa Asamblea Nacional tiene que ser el inicio del cambio que Venezuela merece y necesita. Entonces, tiene que ser gente preparada, pero una gente con una profunda convicción y valores democráticos. Una gente que no traicione a sus electores como ocurrió en esta Asamblea y esas cosas hay que decirlas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo anunciará la mesa de la unidad una vez que tengamos listo todo el tema reglamentario y burocrático. Pero lo que sí te puedo decir son dos cosas. Uno, trabajamos todos los días para eso, para construir los consensos necesarios porque cada partido político, cada aspirante en lo particular, tiene su visión de cómo deben ser las cosas. O sea, ni tanta primaria ni tanto consenso. Claro, vale, por supuesto. Es que los consensos hay que privilegiarlos. La política es el arte de alcanzar consensos, de alcanzar acuerdos, de reconocer... Además, a lo mejor hay un buen parlamentario que es un partido que no tiene muchos votos y por qué dejarlo afuera, por ejemplo. Y por qué dejarlo afuera o de reconocer que haya ciudadanos que deben estar de cualquier partido político o independiente. Entonces, los consensos son necesarios. Hay liderazgos meridianamente claros en un espacio, ¿por qué no reconocer esos espacios? Otros, donde eso no esté tan claro, pues con toda seguridad habrá primarias para que la gente decida con base en su modelo. Adán Capargo te pregunta precisamente, ¿cuándo pi, no voy a decir la palabra, es que la MUD decida ser primaria? Pronto. ¿O es que piensa nombrar a dedo los candidatos desde Abajuro? No, no. Eso lo anunció Fuenicolá. El otro lado fue que hablaron de unas primarias con cooptación y que entonces iban a meter tantos candidatos para que entonces al final los que escogiera el pueblo no eran, sino los que... No, de este lado no. De este lado, como te digo, se van a privilegiar los liderazgos que sean verdaderamente claros, donde todo el mundo esté de acuerdo y donde no esté esa claridad, pues habrá sin duda alguna primaria. Así que, ¿pronto? ¿Cuándo? Pronto, cuando todo el mundo esté listo. Ramón Flores, te dice por aquí, tan bella la invitada, lo único malo es su forma de hablar, no le gusta lo que piensa, pero bueno, al menos reconoce tu belleza. No, pero el tema es que en la Venezuela de los disensos es la Venezuela que nosotros queremos privilegiar. Cuando tú castigas a alguien porque piensa distinto a ti y lo condenas, entonces tienes consecuencias como presos políticos. En 1983 voy a vivir en Venezuela. Dani Guismulero dice, si la oposición llega a ser algún día gobierno, ¿a usted le gustaría que los chavistas sabotearan su gobierno? No, a mí no... A ver, los chavistas se están saboteando a sí mismos, o el madurismo, o el diosdadismo, el oficialismo. Pues ellos se están saboteando a sí mismos con sus pésimas políticas. Este gobierno no necesita que los saboteen, se sabotea solo. Ajá. Dice aquí Alexis Gutiérrez, este gobierno, este régimen es malísimo, pero la oposición es peor, dice. Sí, respeto su criterio, pero la verdad es que uno no puede tener medias tintas en esto. Usted aquí o piensa de una manera o piensa de la otra. Es decir, usted decide respaldar o no respaldar a este régimen y nosotros sin ninguna duda simplemente no lo respaldamos. Entonces, si en lugar de dedicarnos a criticar permanentemente a lo que tenemos enfrente, nos dedicamos todos juntos a construir y a entender que sí, tenemos defectos, cometemos errores, pero juntos los podemos superar y estoy segura que vamos a sacar a Venezuela. Eso Hernández te dice, el modelo fracasado es el de Grecia, España. Grecia y España tienen particulares problemas en este momento. Grecia acaba de tener un triunfo de la extrema izquierda, amenaza con no pagar la deuda, amenaza con salirse de la comunidad económica europea y volver a su moneda local y dejar el euro. Pero por primera vez, yo vi una concentración de ciudadanos griegos aplaudiendo a ministros de finanzas, yo no había visto eso. Sí, es una cosa particular, pero bueno, esperamos que eso no sea populismo, porque el riesgo de esas cosas es que a veces... Pero algo está pasando en Europa como para que ocurran estos fenómenos, el crecimiento de Podemos en España, el discurso de Cipra. Ojalá no estén entrando las cosas de las cuales nosotros estamos saliendo, porque a veces lo que ocurre es que el establishment de algún modo no reconoce que hay un proceso de cambio social que requiere que tú te adaptes a esos nuevos tiempos y la gente buscando precisamente un maremoto, una cosa que te sacude y tal, entonces busca un cambio radical y después pasan 17 años y no hayas cómo volver o cómo hacer verdaderamente crecer a tu país, que es justamente lo que nos pasó a nosotros. Aquí llegó el oficialismo prometiendo un cambio radical, acabar con el bipartidismo, hacer una transformación política, económica y social, donde los de abajo iban para arriba, en fin, y nada de eso ocurrió. Lo que ocurrió es que todo el mundo se terminó de hundir y todos estamos cada vez peor y Venezuela está cada vez peor. La gata loca Ferle, se llama este Twitter, aire espina. Como siempre, sinónimo de esperanza, Delsa Solor, son sus propuestas, paso al frente, contrario de Gomba Reto, paso atrás. Iván Rodríguez, excelente basamento político de la invitada, pero mejor su belleza. Caramba, tú tienes aquí unos fans. Aquí, por ejemplo, dice, doctora, yo dudo que usted haga cola en un supermercado para comprar alimentos. Ay, mire, señor, debe usted que no vive cerca de mi casa. Hago cola y bastante, lamentablemente, porque mi nevera la lleno yo. No sé la de Cilia, o la de Diosdado, o la de Juan, pero la mía la lleno yo y la lleno a mi esposo. Yo tengo un niñito al que dale leche y cocina. Mi nevera la lleno yo y sí hago cola. No es porque, a ver, porque aquí se pretendió decir el oficialismo, Nicolás en el discurso que dio en la Asamblea Nacional, ninguneó a quienes hacen cola y dijo, esa gente, como que si fuera un asunto de falta de dignidad. Y no tiene nada que ver con la falta de dignidad, tiene que ver con la falta de comida en la nevera. Se supone que el presidente de la República, quien hace sus veces, no era estar desconectado, tan desconectado al pueblo, pero lo está. Y lamentablemente aquí yo siento que la única división actual que hay verdaderamente en el país, Vladimir, es entre ese grupo de enchufados del gobierno y el resto del pueblo. El resto del pueblo, el 80% del país, que siente que esa gente que está ahí hoy día no los representa. E incluso esa gente desilusionada que le dio su voto de confianza a Chávez hasta el último minuto, como hay tanta gente que nos viene todos los días, ya siente que ellos, los que quedaron acá, no los representan y no están a la altura de las circunstancias que atraviesa hoy Venezuela. Oscar Reina dice, por aquí, cambia el canal, increíble que le dé tribuna a tales personas. Si quieres no lo leas. No sé si se refiere a Delsa o a Juan Barreto, pero a Oscar Reina, o a los dos, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en todo caso estaba viendo el programa. Si lo está viendo, saludos, y si no, también. Entonces, ¿por qué nadie habla de los 40 mil kilos de comida podría en Falcón? Jack Bauer. Sí, señor. Delsa, hoy quemaron un vehículo en el que antes ven en San Cristóbal, en el regreso a las Guarimbas. Bueno, ¿qué pasó con eso de Falcón? Ibas a hacer un comentario. Sí, que hoy se volvió a encontrar un container de comida descompuesta en Falcón. Entendemos que en ese container además habían otros alimentos, había aceite y productos envasados que no se sabe en qué estado se encuentran, ¿no? Y además entiendo que fue encontrado ese camión en la sede de una cooperativa cuyos miembros pertenecen al oficialismo y que en tal sentido se le habían dado los créditos. Esa es la información de prensa. O sea, no tengo... Bueno, que se investigue, lo responsable es que asuma su responsabilidad. Hay que investigarlo y asumir la responsabilidad. En esta situación, por supuesto. Así es. Entonces, lo lamentable aquí es que pareciera que la fiscalía nada más llegó a conclusión en los casos que llevaba contra Juan, porque lo estaba viendo acá arriba, pero en el resto de los casos no es ninguna conclusión. El 98.76% de impunidad en Venezuela todavía no se sabe. O se sabe, pero no se sanciona. A los responsables de aquella enorme cantidad de miles de miles de toneladas de comida podrida que nosotros denunciamos que se encontraron en Carabobo. Y hoy se sigue encontrando comida podrida ahora en Falcón. Carmen Lunar te dice, Buenas tardes, pregúntale a esa señora si vive soñando con Chávez. Y Ricardo dice, Saludo, ¿le podrás decirle a la señora Solorzano que cambia esa expresión de su cara? Qué amargura interna debe tener. No, yo no tengo pesadillas, señora. Lamento mucho decirle que no tengo pesadillas. Yo sí es verdad que puedo decir que las pocas veces que sueño, sueño con un país de progreso y de cambio para Venezuela. Aquí dice, pregúntale a tu invitada dónde compra el maquillaje, porque mi esposa no lo consigue. Aquí en el canal Maquillame. Ah, bueno, te maquillaron aquí, ¿no? Claro, sí. Dice aquí Chavista 4F, Señora, está igual que Capriles y demás opositores, solo dicen escasez de todo y desde enero ha llegado mercancía a borbotones. Caballero, mire, yo le voy a decir lo mismo que le dije a Juan Barreto, dígame dónde y yo voy. Porque si usted consigue comida, qué lamentable que el resto del pueblo no la consiga. Viniendo para acá, encontré cinco colas en supermercado, sin contar la cantidad de colas que uno tiene que hacer para conseguir las medicinas. Mira, nosotros, cada familia tiene su realidad, pero mi hogar no escapa de la realidad de la mayoría de los hogares de Venezuela. Nosotros no conseguimos pañales para adultos en ningún lado, para los abuelos de la casa, ni las medicinas de mamá. O sea, es una cosa grave lo que está ocurriendo en Venezuela. Y cuando tú sabes que es que no hay, y no hay porque no se importa lo suficiente, y no se importa lo suficiente porque no hay dinero, y no hay dinero porque se lo robaron, porque no lo ahorraron, porque no lo invirtieron, y porque no se cumplió el plan de siembra petrolera de enero de 2013. Hubo un plan de siembra petrolera, utilizando la frase de Uslar Pietri, que se aprobó en enero de 2013. ¿Qué fue lo que sembraron? Porque aquí lo único que sembraron fue corrupción. Esa es la triste realidad. Y hoy quienes pagamos las consecuencias somos los venezolanos, el pueblo de Venezuela, porque los enchufos siguen todos ellos igualitos. Aquí dice Gregorio Berto, métale el ojo a la carretera San Pedro Capatari, a Buchivacoa, en el Estado Falcón, indicio de corrupción a la vista. Aquí dice Erwin Díaz, Delsa, ¿por qué no das posibles soluciones en vez de vivir de los errores? Y aquí dice Erick Medina, Delsa está impresionante físicamente. Aquí dice Antonio López, 30 millones de papel sanitario equivale a un rollo por persona. ¿Cuánto dura? Otro planteamiento por aquí, Fran Suárez, error conceptual en igualar la especialización con la industrialización con empresas en un solo sitio. No es necesario. Solo con Juan. Aquí dice Nery Rodríguez. O sea, no es que ahora deberíamos estar mejor dicho por los del gobierno. Tú dices que hace 20 años era igual. No parecen cosas tuyas. Eso es conmigo. Otro comentario por aquí. Saludos. Que la entrevistada no dé respuesta a soluciones porque no reconoce que hay acaparamiento. Hay acaparamiento. Hay guerra económica, hay acaparamiento. Hay una guerra económica que tiene el gobierno contra el bolsillo de la gente. Hoy salió en Gaceta Oficial el aumento de sueldo a 5 mil y pico bolívares. ¿Quién puede ir con eso? Yo estoy segura de que los enchufos no viven con 5 mil 200 bolívares al mes. Es una falta de respeto con la gente, con los ciudadanos. Y pretender que es que, mira, el salario mínimo de Venezuela, vamos a calcularlo al último, porque además yo no sé cuánto tiempo hace ya que Nicolás anunció que alguien iba a hacer unos anuncios que nadie anunció. Pero la verdad es que hoy nadie sabe cuánto cuesta un dólar, del oficial me refiero, porque se suponía que el del 630, íbamos a quedarnos solamente con Cadivi para alimentos y comida, es decir, el dólar enchufado, porque eso era para los enchufados. Y el otro, el de 52, nadie sabe cuánto cuesta. Pero calcula el salario 52. Tenemos el salario más bajo, uno de los salarios más bajos del mundo. Y eso es un irrespeto con el pueblo. Delsa, un millón. Gracias, Vladimir. Gracias por haber venido al programa. Gracias a ti por la invitación. Gracias por venir. Bueno, a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que ahora sigan en sintonía de Brújula Internacional. Con Julio César Pineda. Hasta luego.